Seguimos ahora con el gobernador de la provincia de Santo Domingo, Juan Frías, que reveló este viernes que la delincuencia y la criminalidad mantienen en zozobra a los residentes de esa demarcación. Mientras que la fiscal, Olga Dinaya Berías, atribuyó esa situación a la falta de valores éticos y morales y a la descomposición que observa la sociedad. ¿Por qué hay tanta delincuencia? Porque no sabemos lo que es el honor, el amor a la patria, la responsabilidad, el compromiso, la pasión de hacer las cosas bien. ¿Por qué? El levantarse cada día a superarnos a nosotros mismos, no es a superar al compañero. Un país que Duarte, Sánchez, Mellas y Luperón lo consiguieron para que fuera un país tranquilo, un país en paz, un país de armonía. Y que hoy no está azotando la inseguridad, la delincuencia en todos sus géneros. Que nosotros los dominicanos y dominicanas nos enfocáramos en nuestra familia. Durante un acto conmemorativo del 172 aniversario de la independencia nacional, ambos funcionarios llamaron a los jóvenes estudiantes a imitar a los padres de la patria.